Había una vez en un pequeño charco rodeado de vegetación, vivía una ranita llamada René. Era una ranita muy divertida, siempre estaba saltando y haciendo travesuras con sus amigos. Sin embargo, René tenía un gran sueño desde que era pequeño, quería convertirse en un príncipe. Soñaba con tener un castillo, una corona y una princesa a su lado. A pesar de que sus amigos se reían de él, René nunca dejaba de creer en su sueño. Un día, mientras saltaba por el charco, René vio a una hermosa mariposa posada sobre una flor. La mariposa era de un color azul intenso y tenía unas grandes alas brillantes. René se acercó a la mariposa y le preguntó, ¿Cómo hiciste para tener esas hermosas alas? La mariposa sonrió y le contestó, Yo fui una oruga antes de convertirme en mariposa. Tuve que pasar por una metamorfosis para transformarme en lo que soy ahora. René se quedó pensando en lo que la mariposa le había dicho. Si ella pudo transformarse en algo tan hermoso, tal vez él también podría lograr su sueño de convertirse en un príncipe. Desde ese día, René comenzó a buscar la forma de transformarse en un príncipe. Habló con las libélulas, los grillos y las abejas, pero nadie sabía cómo ayudarlo. Un día, mientras saltaba por el charco, René vio a una rana vieja y sabia. Se acercó a ella y le contó su sueño de convertirse en un príncipe. La rana lo escuchó con atención y le dijo, René, para convertirte en un príncipe no necesitas una corona ni un castillo. Lo que necesitas es ser valiente, amable y tener un gran corazón. René entendió que su sueño de convertirse en un príncipe no se trataba de tener cosas materiales, sino de ser una buena persona. Desde ese día, René se propuso ser el mejor amigo que pudiera ser. Ayudaba a sus amigos cuando lo necesitaban, compartía su comida y les daba abrazos cuando estaban tristes. Un día, mientras jugaba con sus amigos en el charco, vio a una hermosa ranita de color verde. Era la ranita más hermosa que había visto en su vida. René sintió algo en su corazón que nunca había sentido antes. Se acercó a la ranita y le preguntó si quería ser su amiga. La ranita sonrió y le dijo que sí. Desde ese día, René y la ranita se convirtieron en los mejores amigos. René había encontrado algo más valioso que un castillo o una corona, había encontrado el amor verdadero. Aprendió que no era necesario ser un príncipe para encontrar la felicidad, sino que la felicidad estaba en las cosas más simples de la vida, como tener buenos amigos y compartir momentos especiales con ellos. Y así, René vivió feliz el resto de sus días, rodeado de amigos y de la ranita que se había convertido en su gran amor. Nunca olvidó su sueño de convertirse en un príncipe, pero entendió que ser un príncipe de verdad era ser una buena persona y hacer felices a los demás. René se convirtió en el más valiente y amable de todos sus amigos, y su corazón se llenó de alegría al ver la felicidad en los ojos de quienes lo rodeaban. Un día, cuando René y sus amigos estaban jugando en el charco, escucharon un fuerte grito de socorro. Era la mariposa azul que había conocido tiempo atrás. La mariposa estaba atrapada en una telaraña y no podía salir. René no lo pensó dos veces y se ofreció para rescatarla. Saltó sobre las hojas y ramas que rodeaban la telaraña, y con mucha valentía logró rescatar a la mariposa. La mariposa estaba muy agradecida y le dijo a René, René, eres un verdadero príncipe. Has demostrado que eres valiente y tienes un gran corazón. No necesitas una corona para ser un príncipe, tu corona es tu bondad y tu amor por los demás. René se sintió muy feliz y orgulloso de sí mismo. Había logrado cumplir su sueño de convertirse en un príncipe, no de la forma que había imaginado, pero de una forma mucho más valiosa y significativa. Desde ese día, René se convirtió en un ejemplo a seguir para todos sus amigos en el charco. Los inspiraba con su valentía y bondad, y todos lo admiraban por su gran corazón. Y así, René vivió feliz para siempre, rodeado de amor y amistad. Se convirtió en una leyenda en el charco, y su historia se contaba de generación en generación como un ejemplo de que los sueños pueden hacerse realidad si tienes el coraje y la voluntad para perseguirlos. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar este cuento. Espero que te haya gustado. Nos ayudaría mucho si le dieras un like a este video. Suscríbete a nuestro canal. Y cuéntanos qué tipo de cuento quieres escuchar en el futuro.